hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo un jabón de romero muy básico además del romero va a llevar aceite de coco y punto nada más tenemos la base de glicerina opaca tenemos romero seco tenemos aceite esencial de romero una anilina para darle un poquito de color al jabón que es opcional al igual que las hojas de romero echamos en el baño maría el jabón de glicerina para que se vaya fundiendo y esto es el aceite manteca de coco que le vamos a echar una cuchara colmadita porque la base de glicerina son 250 gramos y una cuchara de aceite o manteca de coco se ha hecho ahora porque enseguida va a estar fundido entonces si no podríamos echárselo una vez fundido el jabón mezclamos mucho bastante porque tiene que estar bien mezclado para que no se nos separe después y bueno que deciros de del jabón de romero pues bien por una parte de la glicerina es humectante natural que atrae la humedad hacia la piel hacia el la piel bueno ahora vamos a echar un poquito de alcohol unas gotitas nada muy muy poquito eh ahí la habla al cubrir la base de un recipiente y le vamos a echar la anilina para darle color muy poquito ya veréis la punta del palillo listo ya veis que cogiendo color es un verde esmeralda como se va diciendo la por la parte la glicerina es humectante con lo que ayuda a mantener la piel hidratada y suave por otra parte el aceite de coco también hidrata y nutre y vuelve a suavizar la piel y lo que es el el romero que eso vamos a echar en hojas una cucharadita también por cierto suscríbete si aún no lo has hecho darle al like y activa la campanita bien el aceite esencial de romero tiene propiedades antiinflamatorios y puede tratar pequeñas irritaciones de la piel y reducir la inflamación ahora estamos echando el alcohol en el molde y vamos a echar la cucharadita de hojas de romero que es opcional en aromaterapia del aceite esencial de romero es refrescante y estimulante ayuda a mejorar el estado de ánimo reduce el estrés y aumenta la concentración una vez hemos echado ya las hojitas de romero y esté todo mezclado le vamos a echar el aceite esencial de romero y como unas siete gotas podéis llegar a echarle 10 pero más no echaría depende lo fuerte de lo que lo queráis las removemos bien las propiedades anti oxidantes del aceite esencial de romero nos protegen contra los daños causados por radicales libres y el envejecimiento prematuro y por otra parte las hojas de romero nos actúan como esfoliante suave así eliminamos las hojas muertas fácilmente de la piel dejando la piel suave y radiante y bueno que ya veis un montón de cosas que tiene de propiedades el romero junto con la jabón de glicerina y la manteca de aceite de coco para recordaros os dejo los ingredientes del jabón en la descripción del del tutorial vale ahí tenéis 250 gramos de glicerina opaca una cucharadita de hojas de de romero hojas secas de romero otra cucharadita de manteca o aceite de coco una pizquita de colorante y 7 esta vez 7 gotas de romero aquí está el resultado final después de pasar varias horas porque han quedado las hojas arriba bien para que si quisierais que quedaran por el medio del jabón habría que esperar a que se enfriara un poquito antes de verterlo yo lo he echado en caliente y por eso han flotado aquí tenéis el resultado final con el jabón ya medio empaquetado y recordar para consumirlo debes esperar por lo menos un mes muchas gracias y chao